Que tú me llevas al cielo Tú me enredas en tu magia de amor Y para serte sincera Contigo siempre he sentido lo mejor Te siento solo mía, mía, mía Mía, mía, solo mía, mía Te siento solo mía, mía, mía Mía, mía, solo mía, mía No hay nadie más que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro Eres hermosa, eres igual a mí No hay nadie más que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo Yo quiero que seas feliz No sabes cuánto te quiero No hiciste todo mi dinero No hiciste nada como estar contigo Contigo llegó el amor Para robarme el corazón Contigo Dios me enseñó el camino Y si yo luché Fue para ti Fue para ti Fue para ti Yo me enamoré Yo me enamoré Solo de ti Solo de ti Solo de ti Ay, solo de ti No hay nadie más que yo ame como a ti No hay nadie más que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro Eres hermosa, eres igual a mí No hay nadie más que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo Yo quiero que seas feliz No hay nadie más que yo ame como a ti